Empresas, diseñadores y productos únicos de 14 países de Latinoamérica. Análisis, biografías, datos inéditos y curiosidades en una completa recopilación de calidad. 100 casos emblemáticos y más de 500 fotografías. Adéntrate en la historia del diseño industrial de la mano de Pablo Díaz. ABC del diseño industrial, ya disponible en Caligrama.